¡Hot like fire! ¡Hot, hot, hot like fire! ¡Hot, hot, hot like fire! ¡Hot, hot, hot like fire! ¡Arriba todo el mundo, la mano arriba en la grada! ¡Panamá, estamos activos! Con tu mini-minita matando a los guays Tú me tienes loca, mami, con ese style Crazy, crazy, I'm so fly Ay, déjame, pégame, mami, let me De la harina pan Ella te hace pan De la harina pan Ella te hace pan ¡Puñeca! Te quedo bien, trinca la arepa Donde quiera que ella llegue, llama la atención No le tenía nada, solamente a mi razón Siempre se la juega en cualquier situación Pero cómo va el ritmo de mi canción ¡Ey! Ella tiene un puesto, pa' que tú lo sepas Cómete, pepito, la cua, cómete La tiene grandotota, no creo que te quema ¡Uy! Yo te estoy hablando en el arepa ¡Ay! Mi chica venezolana Me lo han dicho varios panas Que cocina bien sabroso Y el de Quina tiene fama ¡Ay, ay, ay! Pero que hay chama Mi chica venezolana ¡Oye, oh! Me lo han dicho varios panas Que cocina bien sabroso Y el de Quina tiene fama ¡Ay, ay, ay! La primera vuelta Me salió cara Pero en esta vuelta Yo voy a botarla No te olvides de mi rojo y de mi cara ¡Una bulla la Quinta Vergara! ¡Uy! Let me try Movilina, movilina, movilina Quiero que te muevas como Jack Kelly Vive la película, vive la flick No estamos en velar, pero soy el king Pégate, pégate, pégate Sexy, sexy Pégate, pégate, pégate Hop, hop, hop like a fire Pégate, pégate, pégate Sexy, sexy Pégate, pégate, pégate Hop, hop, hop like a fire Cintura con cintura Cadera con cadera Que te da nueva mola Siente el choque Cintura con cintura Cadera con cadera Que te da nueva mola Siente el choque Ay, chama Mísica venezolana Me lo han dicho varios panas Que cocina bien sabroso Y el de Quina tiene fama Ay, 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 pero que hay chama Mísica venezolana Me lo han dicho varios panas Que cocina bien sabroso Y el de Quina tiene fama Ay, 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 y si te da harina pan Ella te hace pan Te da harina pan El recuento Es el siguiente Estos tres países En competencia Panamá 4,2 Perú 6,7 Y Colombia 5,7